Buenas tardes en este domingo 28 de enero. Aquí tenemos el cartel de Sevilla de la Semana Santa, que parece ser un revuelo en las redes sociales. Su autor, un famoso pintor, Salustiano García, ha representado un Cristo de la Resurrección. Yo, que después de años, y sería largo de explicar, no vale la pena, os aburriría, me considero un ateo practicante, aunque a lo mejor después me llevo una sorpresa, me considero realmente un cuadro bello. Ha salido en las redes sociales, parece ser, esa homofobia que un sector del público tiene, curiosamente. El pintor ha puesto de modelo a su hijo, que evidentemente es un hombre bello. Da la sensación como si la belleza fuera un insulto, que aquí no se trata de ser creyente o no serlo, simplemente, alguno, supongo que fruto de su ignorancia, no ha visto alguno de las esculturas o de los cuadros, en este caso, de Leonardo da Vinci. Algunos profundamente andróginos, y no pasaba absolutamente nada. Porque una cosa es valorar la belleza. Después habrá gente que ante este, vamos a llamar, este Cristo resucitado, alguno dice que va escaso de ropa para morirse de... Como si no hubieran... Lo que pasa es que los Cristos barrocos están todos ensangrentados al límite, como son los pasos de lo que a mí me parece un acto turístico con todos los respetos de la Semana Santa de Sevilla, como las vírgenes y demás. Pero gustos aparte, no creo que la belleza sea ofensiva a ninguna moral, a ninguna ética. Podríamos ver las cosas con más naturalidad, con más sosiego, y decir, me gusta porque no me gusta, me es indiferente, viva la belleza, por favor. Mis ojos azules en el pasado, en el presente. Mejor me callo. Hasta pronto, espero. Gracias.